Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a proyectando ideas de su blog de cine, para variar Magana en mi cara, solamente por un par de ocasiones, y hoy día vamos a hablar de la película La Herencia, una comedia peruana que se acaba de estrenar en cines y que tuve la oportunidad de ver en el Amán Premier. Si hay algo positivo que se puede decir en nuestra industria cinematográfica nacional en estos últimos años, es que estamos experimentando una mayor variedad de tipos de película. Mientras que antes veíamos en su mayoría cintas dramáticas, muchas veces relacionadas a la época del terrorismo, recientemente se han estado estrenando comedias, como Asumari y su secuela, o Rock and Roll 68, películas de terror como Cementero General, Secreto Motusito o La Cana del Diablo, thrillers como El Infante Desaparecido o Perro Guardián, e incluso dramas de corto un poco más light, como Viaja a Tombuctú. Es por ello que al ver los trailers de La Herencia me da gusto el que se esté incrementando la variedad de películas nacionales que podemos ver en el cine, por muy pobre que se viese ese avance. Después de todo, no es con mucha frecuencia que se producen acá comedias familiares y exageradas. La mayoría suelen ser más pícaras, como mañana te cuento El Pequeño Subtor. Así que tenía ganas de darle una oportunidad a la cinta, no solo debido a su propuesta con potencial, sino también porque tenía talentosos actores en ella, como Cristian Isla o Jesús El Zamora. Y habiéndola por fin visto, bueno, supongo que lo mejor que puedo decir de La Herencia es que no es tan terrible como El Pequeño Subtor. Esa película ha dejado la valla tan, pero tan baja, que cualquier film se ve como una obra maestra en comparación. Sin embargo, no hay que confundirnos, La Herencia sí es una mala película, lamentablemente. Tiene elementos rescatables, algunas buenas actuaciones, y felizmente no es muy larga, pero como comedia, como producto de visual profesional, es bastante desastrosa. Sé que no es muy fácil hacer una comedia, y también sé que dicho género es uno de los más objetivos que hay, pero el hecho de que casi nadie se haya reído en la función en la que fui y el que algunos se hayan ido a la mitad de la película, debería ser prueba suficiente de que estamos frente a un producto extremadamente fallido. La trama de la película tiene potencial como premisa para una comedia interesante y divertida. Todo empieza con una mañana cualquiera en la casa de la familia Bailetti. El padre, Alonso, es interpretado por Cristian Isla, la madre, por Tatiana Stengo, la hija mayor, por Alessandra Negri, y la abuela, por Claudia Dammert. Sin embargo, la normalidad no durará demasiado. De pronto, hay a Juan José, interpretado por Cristian Thorsen, un viejo rival de Alonso que entra en una noticia que podría cambiarlo todo. El abuelito Bailetti, dueño de incontables empresas, ha muerto y tiene una gran herencia por cobrar. Pero para cobrarla, la familia completa deberá pasar un fin de semana junta. Suena fácil, pero es entonces que se descubre que Alonso, su esposa e hijos no son los únicos Bailetti. Poco a poco recibirán la visita de personajes alocados, supongo, que causarán una gran cantidad de desastres en la casa. Al ser una comedia, el principal objetivo de la herencia es dar risa. Hasta las películas más flojas, como la reciente Ted, que fue más o menos, pero me dio risa, o cualquier producción de los hermanos Wyand's Post Scary Movie, por ejemplo, puede ser capaz de extraer carcajadas. Que era una película de hora y media de duración que no debe risa una sola vez, es extremadamente difícil. Habiendo dicho eso, tengo dos noticias. La buena, es que ese no es el caso de la herencia. Pero la mala, es que solo me ríe un máximo de dos veces. Aparentemente, el director y guionista, Gastón Vizcarra y su equipo, creen que poner actores y actrices gritando, secuencias idiotas de baile, y escenas divertidas, que involucren peos, golpes y caídas, harán que su público llore de la risa. Puede que ese sea el caso, si es que tienen cuatro años, de edad. Para los demás, el ver a estos actores, tratar de inyectarle algo de energía, y sentido de diversión a la película, es casi insufrible. Ahora bien, lo interesante de la herencia, es que a pesar de ser bastante terrible, se nota desde la primera escena, que Vizcarra tiene una visión bastante clara, de lo que quería lograr. En general, la estética de la película, es bastante alocada y exagerada, los personajes son todos extremadamente caricaturescos, la dirección de arte, está llena de colores saturados, y es en general estrafalaria, y el guion, casi nunca se toma en serio de sí mismo. Es una propuesta diferente, a lo que las comedias peruanas, nos tienen acostumbrados, cosa que hubiese funcionado, si es que los chistes tuviesen, aunque sea una pizca de creatividad, o si es que el guion, no se sintiese como un primer borrador. Curiosamente, no todas las actuaciones, van acorde con el estilo del film. Tatiana Stengo, sobreactúa de una manera casi legendaria, su personaje no hace más que gritar y estar molesta, y bueno, quemarse en una escena, supongo. Y aunque a mí me resultó odiosa, supongo que va de acuerdo con lo que uno esperaría una mala de caricatura. Como su esposo, Christian Isla, quien dicho se de paso, es muy talentoso como un actor de impro, está desperdiciado, su personaje es un idiota sin remedio, con quien es muy difícil identificarse, y aunque es muy bueno haciendo expresiones exageradas y divertidas con su rostro, no son suficientes como para que su personaje resulte memorable. Y como su hija, Alessandra de Negri es la adolescente estereotípica que hoy va a pasar el tiempo con su familia, hasta que no lo es. Decir que el cambio en su posibilidad de arrepentino sería ser amable. La actuación de la chica es adecuada, pero la manera en que su personaje es tratado es chocante. Claudia Dammert, una primera actriz de mucho talento, también decepciona en un rol tontísimo. Interpreta a una abuela que jura que todos los días a Navidad, debido a un trauma causado por la desaparición de su esposo. La historia del personaje es más triste que divertida, en realidad, y el cambio en el personaje que se revela hasta el final de la película es previsible y abrupto. Aldo Miyashiro tiene poco que hacer, Armando Machu que interpretó como sexual estereotípico, en serio, ya es hora de superar a este tipo de personajes, me resultó un poquito ofensivo, sigo a ser honesto. Corina Rebaeneira no tiene que expandir mucho de sus talentos como actriz, ya que interpreta a una empleada sexy. Y que están torcen a ser el villano con problemas de gases. Como se imaginarán, no es el papel más digno del mundo. De hecho, solo hay dos buenos actores que salen de esta película con la dignidad intacta. Jesús de Zamora, la única actuación natural, interpretando a un chico judío que acompaña a los personajes de Miyashiro y Machuca. Y Patricia Barreto, una muy buena actriz de teatro, sale en una sola escena, haciendo a la mejor amiga de la estanda de Negri, y parodiando a la típica chica limenia superficial y playera. De hecho, esto fue uno de los pocos momentos en que me sacaron una sonrisa. Es imposible hablar de la herencia sin mencionar el lado técnico. La imagen se ve bastante bien, la fotografía es clara y limpia, llena de colores brillantes y saturados, y el arte, es decir, los escenarios y el vestuario, es atractivo. Los efectos especiales, por otro lado, son horribles. La escena del incendio en el jardín de la casa tiene algunos de los efectos de fuego digital más falsos que haya visto jamás, y los patos en 3D, a pesar de estar bien modelados, de hecho se ven mejores que en el trailer, lo cual ya es una súper mejora, están animados de manera muy básica, lo cual hace que se vean irreales. Y Vizcarra tiene una obsesión con ellos, los personajes los mencionan a cada rato, lo cual nos hace creer que van a tener un rol importante en la trama. Ese no es el caso. La dirección de Vizcarra es simple, le encanta escenificar sus escenas de diálogos con puros two shots, y su cámara no es particularmente móvil. De hecho, teniendo en cuenta el tipo de comedia que quería hacer, creo que la película se hubiese visto beneficiada por movimientos de cámara más enérgicos, y un ritmo más acelerado. A pesar de todos los gritos y sobreactuaciones, la cinta carece de ritmo, y está llena de momentos muertos y escenas sin chistes. Pero si hay un aspecto que hunda la película, es el sonido. Por razones que jamás llegaré a comprender, parece que el 99% del audio fue grabado en estudio mucho tiempo después del rodaje. Eso hace que absolutamente todos los diálogos estén fuera de sincro, están un poquito adelantados o un poquito atrasados, y que no haya nada de sonido atmosférico en ninguna escena. Cada vez que los personajes dejan de hablar, todo lo que se escucha es un vacío, es rarísimo. Es algo que no había visto nunca en una película, hasta el pequeño seductor tenía sonido directo, por muy paupérrimo que fuese, y fue algo que me fastidió bastante. No sé qué hará pasado ahí, honestamente. De repente grabaron un sonido directo con Boom, lo que sea ahí no salió bien, y por eso tuvieron que doblar todo el último momento. El punto es que se ve... no se escucha bien, ¿no? Y nada, se nota que la herencia fue realizada con buenas intenciones, y que los actores se basilaron mucho al hacerla. Simplemente me hubiese gustado que transmitieran ese sentido de alegría, de camaradería y de diversión a la película. Los efectos especiales son ridículos, las actuaciones son desiguales, los personajes son tontos, pero lo más grave es que, a pesar de tener una premisa con potencial, no hace casi nada con ella, priorizando los chistes fáciles y los clichés por sobre la originalidad y la creatividad. Vizcarra y su equipo tenían una muy buena idea y un buen reparto. Simplemente les faltó pulir su guión para poder presentar una mejor y más graciosa película. Yo le pongo un estrella y media sobre cuatro, realmente no la puedo recomendar. No me pareció particularmente divertida, ni particularmente chistosa, ¿no? O sea, es una comedia que no funciona como comedia, así que, lamentablemente, por muy buenas intenciones que ha habido, a pesar de que es bastante diferente y que tiene una propuesta bastante original, no funciona, no la puedo recomendar. Quizás para las siguientes les salga mejor. Lo ideal acá sería que aprendan los errores de la película y que ir mejorando, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre la herencia. Ojalá les haya gustado mi video y mi pequeña intro nueva al principio. Y nos vemos en el siguiente episodio de Proyectando Ideas. Gracias y chau. Gracias por ver este video. No dejen de suscribirse al canal de YouTube de Proyectando Ideas y de ver el resto de videos que he estado haciendo y que voy a postar en el futuro para enterarse de todas las noticias y críticas que hago. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!